Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. Elías, nos está escribiendo a esta hora la comunidad del 23 de enero, negra. ¿Cómo no? Vamos a conocer los detalles. La vecina nos explica, Elías, vive en el piso 14 de uno de los edificios del 23 de enero. Es el último piso, se está dando lo que parece ser una filtración por los tanques. El problema de la impermeabilización, ahí están las imágenes. Esta es la tarea de nuestras vecinas y de nuestros vecinos y de nuestras reporteras y reporteros populares. Entonces, sala, cuarto baño, fíjate cómo está lo que podemos hacer. Estas imágenes las hacen llegar al 0412-377-3910, el chat del pueblo. María López, Elías, que nos ve siempre en El Solidario y sigue a Elías Santana en micondominio.com. ¿Qué le recomendamos, Elías? Bueno, lo primero, a quien sea la Junta de Condominio, que deben intervenir inmediatamente en esta circunstancia y deben proceder a buscar dos o tres empresas que les hagan un presupuesto y buscando quizás las mejores condiciones de pago para que les dé tiempo. Es una inversión considerable, Juan de la Sara, hay que tomarlo en cuenta. Es un trabajo grande. Claro, hay que tomarlo en cuenta. Y entonces, ¿qué tipo de condiciones de pago? Y tienen que hablar con la comunidad, porque este es el techo de todos, ese es el techo de todos los vecinos. Este es un área común, así que es responsabilidad de todos. El evitar que a esta vecina del último piso del 14 se le deteriore su vivienda. Y tomen en cuenta algo, todo lo que le pase a su vivienda, a sus bienes, a su propiedad, como producto de esta filtración desde un área común, va a tener que ser cancelado, va a tener que ser restituido por la comunidad de propietarios, no por la Junta únicamente, por la comunidad de propietarios. Entonces, a mí no me conviene que este deterioro avance porque va a ser mucho más costoso. Voy a tener que impermeabilizar, Juan Eleazar, y le voy a tener que resarcir a la señora esto. Hay un artículo vecina, creo, si mal no recuerdo, del 21 de la Ley de Propiedad Horizontal. Revíselo, ahí hay un camino para usted y vuelva, y escríbanos, info arroba mi condominio punto com. Estamos a sus órdenes. Y un saludo a toda la gente en el 23. Estupendos recuerdos de los momentos estelares del movimiento de asociaciones de vecinos en esa comunidad caraqueña. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos. MiCondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!